Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Hola amigos que nos siguen por la radio y las redes sociales Celebramos desde Radio Natividad la fiesta de Santa Lucía, Virgen y Marte Esta gran mujer, a comienzos del siglo IV, fue asesinada en aquella persecución del emperador Dioclesiano Muere en Sicilia y es la patrona de los ciegos Imagen de la luz, Lucía es venerada en todo el mundo gracias a los incansables sicilianos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz esté con ustedes Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad de mí Señor, 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 ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos, te pedimos Señor por intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir que llenes de luz y de gozo nuestros corazones y que quienes hoy celebramos su martirio en la tierra lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse para escuchar atentos la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Isaías ¿Con quién me va a comparar que pueda igualarse a mí? Dice Dios de Israel Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros Él es quien cuenta y despliega a su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre tanta es omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor ¿Y mi causa no le preocupa a mi Dios? ¿Es que no le has oído? Desde siempre el Señor es Dios creador aún de los últimos rincones de la tierra Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía hasta los jóvenes se cansan y se rinden los más valientes tropiezan y caen pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas les nacen alas como de águila corren y no se cansan caminan y no se fatigan Palabra de Dios Bendice al Señor alma mía Bendice al Señor alma mía Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga a su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios Bendice al Señor alma mía Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura Bendice al Señor alma mía El Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar no nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados Bendice al Señor alma mía Bendice al Señor alma mía Tu palabra me da vida contigo en ti Señor Tu palabra es eterna y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse La primera lectura de Isaías va anunciando a lo que viene el Mesías A darle vigor al fatigado Y por eso el mismo Cristo de él sale Vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré El Señor viene a darle un gran alivio y un gran descanso a nuestra alma A nuestros cuerpos El pecado es una carga El pecado no nos deja dormir El pecado hace que se nos remuerda la conciencia El pecado nos acusa Sobre todo en aquellos pecados donde yo he puesto mi maldad Donde yo he actuado con maldad Tarde que temprano vendrá el remordimiento Por eso hay tantísima gente que llega a la ancianidad Con amargura y obstinación Porque nunca han experimentado el perdón Y Cristo viene a perdonar Esos errores que todos hemos cometido a lo largo de la vida Cuando no le hemos conocido como debemos conocer a Cristo Cuando hemos escuchado hablar de él Pero no hemos descubierto la grandeza del Señor Los santos, ¿por qué no pecan? Porque han descubierto quién es Cristo en verdad Y por eso un santo es capaz de dar la vida como Santa Lucía En aquella persecución que nosotros no hemos vivido eso jamás en Venezuela en estos tiempos Dioclesiano que era como un diablo Acababa con todo lo que oliera a cristianos Pero estos santos tenían una madurez en la fe Además tenían la frescura de la cercanía al resucitado Apenas habían pasado tres siglos Eso es como nosotros ahora que hablamos de Bolívar No han pasado tres siglos Es cercano a nosotros Y todavía hay recuerdos de sus batallas y de sus historias Pues aquella gente tenía fresquita la resurrección Y eran capaces de morir y de dar la vida Porque sabían que había la resurrección y que existe la vida eterna Hoy a los cristianos católicos nos hace falta mucho Madurar en la fe Madurar en la fe A lo mejor no somos mártires porque nos van a quitar la vida Pero no queremos perder un beneficio Hubo una época yo recuerdo Estando en Maracaibo que había gente muy católica Que tenía que ir a ciertas reuniones políticas Donde asesinaban gallos y animales Y tenían que bañarse en sangre Y le decían a uno Padre es que si uno no vale quitan los beneficios Fíjese que los santos perdían el principal beneficio La vida Porque creían en Dios Ah pero hoy hay muchísima gente Arrodíllense delante de mí Diga que yo soy Dios Y le doy una casa Y se arrodillan delante del poderoso Entonces nosotros tenemos que ser fieles Madurar en la fe Madurar en la fe también es aprender a llevar las dificultades Ser mártires en medio de saber llevar las dificultades ¿Por qué? Porque hoy hay muchísima gente que también Ah ya no creo en los curas Ah ya no creo en las monjas Porque no le dieron un cupo de ave O porque no le dieron un beneficio de la iglesia O porque no le dieron un cupo en el retiro de Maús No Nosotros tenemos que crecer en la fe Esa es la meta Porque en la medida en que más profundicemos a Cristo Somos capaces de dar la vida A mí me entristece por ejemplo Cuando a un católico se le muere un familiar Y se echa a morir el católico que está vivo Y resulta que son católicos que llevan años en la iglesia Y yo ¿Pero qué fue? ¿Que se le murió el hijo menor o qué? No resulta que se le murió fue un familiar Pero ya de 80 años De 90 años Que ya había vivido Ya había vivido No Nosotros tenemos que madurar en la fe Hasta para ver la muerte Hasta para ver la muerte Porque si creemos en Cristo No tenemos que desesperarnos Si creemos en Cristo No tenemos que afligirnos Tenemos mucho que aprender de los santos Y Santa Lucía Seguramente a ella Le sacaron los ojos Y por eso es la patrona de los ciegos Y recurrimos a ella Para que interceda ante Dios nuestro Señor Sobre todo para que tengamos luz en nuestra vista Una vez un abogado me enseñó esta frase Padre De lo que le digan no crea nada Y de lo que vea Crea la mitad Lo primero lo entendía yo De lo que le digan no crea nada Porque es que la gente es muy chismosa Y lo intoxica a uno Pero de lo que vea Ah pues resulta que cuando yo era cura párroco En Puente Real Con nosotros vivía en Puente Real Un señor que era tuertico Y él era el portero Pero como a veces Era tan mal genioso Yo estaba en el altar Dando la misa Y entonces él Yo veo que está moviendo las manos Como si fuera a darle puño a alguien Allá afuera En el portón Yo estaba viéndolo desde el altar Y dije Cuando salga aquí Le voy a echar una jarta de perra Quién sabe con quién está peleando Y yo termino la misa Y me bajo Epa José Y usted con quién estaba peleando No padre El avispero que se vino encima mío Ve El abogado tenía razón De lo que vea Crea la mitad De lo que vea Porque a veces Nuestros ojos nos engañan Pues pidamos a la Santa Lucía Que siempre tengamos las luces Del Espíritu Santo Para poder ver con claridad Oremos por el Papa Los obispos Los sacerdotes Las religiosas Roguemos al Señor Por Venezuela Para que crezca la fe Y seamos una nación próspera Roguemos al Señor Por Radio Natividad Para que siga siempre Al servicio de nuestro pueblo Roguemos al Señor Hoy fue la reunión del clero Para que el Señor Bendiga a todos Los sacerdotes del Táchira Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestros obispos Para que gocen de buena salud Y el Señor siempre les regale Su espíritu Roguemos al Señor Por todos los que escuchan Radio Natividad Por los que hacen resario Por las intenciones Los que participan Por la paz en Israel Por el bienestar De Radio Natividad Roguemos al Señor Encomendamos Al Padre Nelson Duque Que está cumpliendo Veinte años de sacerdocio A todos los enfermos Y a los sacerdotes Que ya murieron A las benditas sanas Al purgatorio Roguemos al Señor Atiende Padre bueno Las súplicas Que hoy dirigimos Por medio de Santa Lucía A ti que vives y reina Si eres Dios Por los siglos de los siglos Presentamos el pan y el vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión La noche de su pasión Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión Donde de su pasión No dejó el Señor No dejó el Señor su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos El corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Tu hijo amado Porque la sangre De la gloriosa mártir Santa Lucía Derramada como la de Cristo Para proclamar Su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad En fortaleza Y al hombre débil Robustece Para que sea testigo tuyo Por eso como cantan Los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra Sin cesar Dios del universo Lleno está el cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Y nos hagan visibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos nombrado hoy en misa También los difuntos De mi familia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María Reina del amor San José Los apóstoles De Santa Lucía San Miguel Arcángel San Benito En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre libres De pecado Protegidos de toda enfermedad Y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concéderles la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu amor Pueden darse la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo danos al bendito Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted ve que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Amén. 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 Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, señores, abrace todo mi ser, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima, por Cristo nuestro Señor. Recuerden que aquí en Radio Natividad están los almanaques del 2024, más baratos que en toda la ciudad, a 5 mil pesos. Los que quieran pueden encontrarlos aquí a lo largo del día. Recordarles a todos que estamos en Adviento, que las Eucaristías deben ser muy sobrias, que debemos tener toda la fuerza del corazón para la Navidad, que la Navidad comienza el 25 de diciembre y termina el 6 de enero. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Regálenme su bendición. La Santa Misa acaba de terminar en este altar, ahora comienza en su vida, podemos irnos en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.